El desarrollo tecnológico en el ámbito, en el área de la música ha sido siempre determinante. El poder, por ejemplo, tener una guitarra eléctrica parte de un desarrollo científico, matemático y electrónico y eléctrico que posibilita que el instrumento pueda sonar a través de procesos electrónicos. Creo que el proceso del mundo electrónico siempre ha estado presente de una u otra manera en el desarrollo de la música. Nahual se caracteriza por hacer dub reggae, es un subgénero en el cual se incorporan muchos elementos de tecnología, sintetizadores, pedales. Siempre hemos tenido la inquietud de buscar los recursos de la tecnología para poderlos aplicar a nuestra propuesta musical. La importancia de la tecnología en la industria musical para nosotros es donde ahorita mismo se ven las ventas desde las plataformas, YouTube, distribución, entonces definitivamente en este momento hay un mercado muy importante para abarcar para todas las bandas. El MinTIC nos ayudó el año pasado con un estímulo financiero para poder ir a un festival internacional. Ese ha sido como el primer acercamiento. Igual siempre hemos visto que el MinTIC tiene toda una propuesta en torno al desarrollo de nuevas tecnologías. Nos parece muy importante que esos espacios se den, el ministerio ha procurado eso y entonces en ese orden de ideas nosotros estuvimos en todo el proceso de convocatoria y en los showcases. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!